Atentos padres y madres de familia, a menos de dos semanas del retorno de los menores de casa al colegio, aún hay muchas preguntas respecto a los pagos excesivos de parte de algunos colegios privados. Aquí en Lima y TV te informamos de los únicos pagos que se podrán realizar si su hijo o hija estudia en algún colegio particular. La cuota de ingreso que se da por única vez cuando un estudiante obtiene una vacante en una institución educativa. Otro pago es la matrícula que se debe cancelar al inicio de cualquier año escolar y que no puede ser mayor al costo de la pensión. Finalmente, la pensión mensual, la cual es el pago que se realiza por cada mes de estudio y que no se puede cobrar de forma adelantada. ¡No te dejes engañar! Estos son los únicos tres pagos que se deben realizar en las instituciones particulares. Recuerda que de ver que no se cumplen estas normas, puedes acercarte a Indecopy en sus diferentes plataformas y denunciar el caso. ¡Gracias! ¡Gracias!